Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a hacer mermelada de tomate con tomates congelados. El proceso de congelar los tomates para después pelarlos nos facilita muchísimo el trabajo, ya que solo tenemos que ponerlos debajo del grifo de agua bien caliente y la piel sale con facilidad. Como veis este tomate está recién sacado del congelador, lo ponemos debajo del grifo del agua caliente, bien caliente, le hacemos una rajita para facilitar empezar a coger la piel y mirar con qué facilidad sale. Es increíble. Evitamos también al congelar el tomate, pues el que tengamos que escaldarlos, porque al final los métodos de conservación de alimentos basados en tratamientos térmicos, como es el escaldado, la pasteurización o la esterilización, conlleva una disminución de la calidad nutricional de los productos frescos que compramos. Y que lo más importante cuando estamos pensando en comprar productos frescos en el mercado, pues es conservar todas sus propiedades. Si estropeamos en el proceso de elaboración alguna de ellas, pues no merece la pena sacrificarnos por ir a tener siempre productos frescos en casa. Vamos a ir quitándole todo lo que podamos aquí debajo del grifo y después si nos queda algo, pues nos ayudamos ya de un cuchillo encima de la tabla. Pero veis que se sale todo con una facilidad espantosa. La congelación de tener productos frescos también nos favorece mucho la rapidez y la comodidad de tenerlos en casa. Bueno, veis cómo ha quedado de bien, ha quedado perfectamente, todo sin piel. Y ahora vamos a poner los botes en agua para que se vayan esterilizando. Los vamos a dejar unos quince minutos. Ponemos un recipiente también antiadherente o olla o sartén. Si la adherencia de vuestro recipiente se ha perdido o se ha estropeado por el uso, podéis poner un puñado de sal y dejar que se caliente bien durante dos o tres minutos. Luego la retiráis con un paño seco y por lo menos tenéis adherencia para un uso. Como no es mi caso, voy a retirar la sal sin calentar para seguir haciendo la mermelada. Tenemos un kilo ochocientos de tomate, seiscientos de azúcar, en este caso es azúcar moreno, el zumo de un limón, dos ramas de canela y una pizca de sal, que no la tengo aquí pero después se la echaremos. Vamos a ir retirando la rama del tomate con la punta del cuchillo, que no cuesta absolutamente nada, es que tenéis que probar para que veáis lo fácil que es manipular tomates congelados. Y aprovechamos para retirar los poquitos trozos de piel que nos hayan quedado en este sitio. Si lo hacéis con tomate de pera o con tomates más lisos que los que yo lo estoy haciendo, pues os facilita también el trabajo porque no tenéis tantas arrugas. Vamos a cortar el tomate al medio, veis que se manipula súper bien, no es nada difícil manipular un tomate congelado, aparte de que es limpio, no os suelta tanto caldo, ni os mancháis tanto. Lo vamos a trocear, lo podéis hacer más finito si queréis, la mermelada os sale más fina. Y lo vamos a ir poniendo en una sartén, que como os he dicho antes, es antiadherente, para que no se nos pegue la mermelada abajo. En este punto, si queréis, podéis poner los tomates también en un escurreverdura, para que os suelte como media hora, o por ahí, un poco más de agua, y evitáis estar esperando a que se haga tanto en el fuego. Aunque yo lo hago así porque la verdad queda mejor cocido. En mi casa somos unos fanáticos de los tomates, a todos nos encanta, en cualquiera de sus recetas nos apasiona. Da igual gazpacho, que salmorejos, pistos, tomatadas fritas, lo que sea. Y como sabéis, el tomate contiene vitamina A, que ayuda a cuidar nuestros ojos y enfermedades degenerativas. Y también contiene licopeno, que es un antioxidante más potente que la vitamina E. Además, en un tomate contiene otros como caroteno, que lo convierten también en un poderoso antioxidante que cuida mucho nuestro organismo. Entonces, aficionaros a usar y a comer tomate, porque es una fuente de vitaminas que tenemos impresionante. Mejora también la circulación sanguínea, ya que contiene bastante hierro. Es un mineral saludable para que, bueno, que nos ayuda en el buen estado de la sangre. Así como la vitamina K, que ayuda a controlar la coagulación. De esta manera el tomate, pues, nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Al poseer también grandes cantidades de antioxidantes, es un remedio natural contra el envejecimiento y un gran aliado para el cuidado de nuestra piel, del pelo, de los dientes, de las uñas. O sea que hay que comer tomate. Como veis aquí, si le queda un poco de restos de la rama verde o de piel, pues lo vais retirando. Pero ya os digo que esto pasa porque este tomate es muy rugoso y tiene muchas arruguitas, porque si lo hacéis con un tomate bastante más liso, como es el de pera, pues no tenéis este problema. Seguimos cortando el tomate y retirando lo que veáis que no procede. Y este lo vamos a hacer un poquito más fino. En realidad es que lo podéis cortar del tamaño que queráis, según lo que vayáis a hacer, porque podéis tener siempre tomates congelados frescos para hacer un gazpacho súper fresquito en el verano y no os tenéis que preocupar de si tenéis hielo o de si tenéis agua fresca. Igual con el salmorejo. La verdad es que facilita muchísimo las verduras y las frutas en el congelador. Bueno, como os decía antes también, me estaba acordando ahora que el tomate también evita el estreñimiento porque contiene una gran cantidad de fibra, cuida muchísimo el tránsito intestinal y evita la aparición de enfermedades que tengan que ver con los órganos gastrointestinales. Y por supuesto, como ya me imagino que casi todos sabéis, pues contiene potasio y niveles bajos de sodio, lo que nos favorece también bastante la retención de líquido. Las personas que tenemos problemas que retenemos mucho líquido, pues nos ayuda a eliminar líquido y ayuda también en la eliminación de toxinas. Bueno, y lo mejor de todo es que tiene 22 calorías. La mermelada va a tener algunas más porque le ponemos el azúcar, pero bueno, es un producto sano y una mermelada rápida que la podéis hacer en casa sin ningún esfuerzo y no hace falta tampoco que estéis esterilizando los botes si vais a hacer poquita y la usáis, la vais a usar pues en tres o cuatro o cinco días. La podéis guardar perfectamente en el frigorífico sin tener que estar esterilizando recipientes ni nada. Yo lo suelo esterilizar porque siempre hago cuatro o cinco botes y bueno, no estás continuamente comiendo la misma mermelada. Otro día haremos la mermelada de calabaza. Y bueno, ya tenéis en el canal también la mermelada de limón y la mermelada de higos, que la podéis ver si queréis. Os dejo por aquí los enlaces. Y bueno, vamos a seguir cortando tomates. Como veis, este súper finito para que veáis que no da trabajo. Da igual cortarlo gordo que duro. Quizás lo que sí deberéis de tener un cuchillo pues grandote porque un cuchillo flojito, pequeño, no hace la presión y la fuerza que necesita para cortarse, pero de todas maneras está blando, se corta muy bien. Una vez que ya tenemos todo el tomate en la sartén o en la olla antiadherente, pues vamos a ir dándole vuelta. Yo, si los tomates son congelados, suelo poner la temperatura del fuego al máximo, porque como todavía tenemos mucha agua, pues nos podemos permitir el lujo de darle un poco de velocidad con el fuego al máximo. Pero cuando veáis que ya empieza a soltar bastante líquido como veis aquí ahora y podemos echar el azúcar para que se vaya disolviendo, pues después ya lo bajo a fuego medio. Y ahí ya hasta el final de terminar la mermelada. Vamos a echar los 600 gramos del azúcar y lo vamos a mezclar bien para que se vaya empapando de todo el líquido que va soltando el tomate. Yo no la suelo pasar después que está casi terminada por la batidora ni nada, porque nos gustan así trozos irregulares. Pero si queréis una mermelada más fina, pues simplemente le tenéis que pasar después la batidora y nada más. También depende de las vueltas que le deis, porque al darle vuelta y está cocida ayuda mucho que se vaya deshaciendo. Le vamos a poner ahora el zumo de un limón, y también le vamos a agregar ya los dos palitos de canela. Y por supuesto no os olvidéis de la chispita de sal, porque es un truco que le da un toque estupendo. Esto es lo que yo le voy a echar al kilo 800 de tomate. Vais revolviendo para que se vaya mezclando. La canela por supuesto al final la vamos a retirar. Os lo digo ya por si no os fijáis en la imagen, pero la canela se retira. Si os gusta mucho y lo queréis dejar dentro de algún bote, pues tampoco pasa nada, pero yo se la suelo quitar. Vamos a ir retirando los botes que están aquí en el agua, porque ya llevan unos 15 minutos esterilizándose. Entonces es mejor retirarlos ya, pues los ponemos en un paño seco y nada, en cuanto esté la mermelada hecha, lo vamos a ir rellenando. ¡Gracias! Vamos a seguir dándole unas cuentas de vuelta, con paciencia. Ya sabéis que la mermelada no es una cosa para hacerla deprisa, pero bueno, que ya hemos adelantado mucho con tener los tomates congelados. Así que vamos a ir esperando a fuego medio, que se vaya evaporando todo el agua. A mí no me gusta dejarla demasiado seca, porque al enfriar ella sola espesa muchísimo. Entonces vamos a esperar un par de minutos, veis como ya ha reducido mucho y aún tiene bastante agua, pero un par de minutos, como os digo, y la vamos a empezar a envasar. Bueno, creo que ya está en su punto y cojo una pinza, porque ya me he quemado dos o tres veces, y la verdad es que las mermeladas queman bastante, y sujeto el bote y empezamos a envasarlas. Os parecerá que está un poco líquida, pero no. Después, cuando se enfría, queda en su punto. Vamos a llenar los botes hasta arriba, porque vamos a hacer el vacío de poner la tapadera, bien apretadas, bien ajustadas, y los vamos a ir colocando boca abajo hasta que estén completamente fríos, porque también se hace así el vacío, no hace falta pasarlos al baño María. Los ponemos todos, bueno, boca abajo en un paño, donde queráis, encima de la encimera, y cuando estén fríos, pues nada, ya los podéis conservar hasta un año. Vamos a ir rellenando el otro bote, este, que es para mi hermana, que le encanta la mermelada de tomate antiguo. Y nada, lo mismo, los rellenamos hasta la boca, y ahora, para que no tenga ningún espacio de entrarle aire, y ahora le ponemos la tapadera, los ponemos boca abajo, y es que así evitáis también, ahora tenéis otro proceso de meterlos en agua, al baño María, que hay gente que sí, que tiene mucho tiempo, pero hay otras personas, pues que no tienen tiempo, y esto le facilita también, el hacer la conserva más rápida. Y ahora vamos a rellenar unos grandes, que nos vamos a quedar nosotros en casa. Retiramos los palitos de canela, porque yo no se los dejo dentro de los botes, como os he dicho antes. Bueno, ya estamos casi terminando. La mermelada ha quedado riquísima, y de verdad, hacerla, probarla en casa, y me dejáis en los comentarios a ver qué tal os ha salido, porque es una delicia poder hacer para nuestra familia alimentos naturales, y además recetas hechas por nosotros mismos. Y sobre todo, esta, que es facilísima, que la podéis tener para tartas de queso, para comerla en pan tostado, para lo que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo, y nada, si no os habéis suscrito al canal, pues suscribiros, porque siempre ayudáis a que sigamos grabando con más ánimo. Y bueno, darle un like, que tampoco os cuesta mucho, y activar la campanita. Espero que hagáis la mermelada, y me dejéis en los comentarios lo riquísima que os ha salido. Un abrazo. Un abrazo.